¿Somos historiadores o no somos historiadores? ¿Pero con qué tinta escribe? Mire, yo vengo haciendo la reseña histórica desde los viajes de Cristóbal Fulón y Sebastián Gaborto. Oiga, era Colón y Gaborto. Bueno, puede ser, pero el general uruguayo no era Ortigas. No, señor, era Artigas. Al final usted no sabe nada. ¿Qué va a escribir y qué van a aprender las generaciones del futuro? ¿Pero qué importa si totales las escuelas enseñan la historia como el orto? Y Bolívar casi llegó a Buenos Aires. Y le llaman de Buenos Aires, entre otros, el loco Dorrego. Estabas pensando en Manuel Dorrego. Te cuento algo. Hace unos días firmó un decreto que ha levantado algunas críticas de la historiografía liberal en la Argentina. Se creó el Instituto de Revisionismo Histórico Iberoamericano llamado Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, que quería que el voto fuera para todos. La razón que ha impulsado a la comisión a privar del voto activo a los domésticos a sueldo y a los jornaleros en la falta de libertad, que supone en ellos igualmente una falta de capacidad. Se creó el Instituto Manuel Dorrego, en el cual se va a estudiar todo lo que es la historia de Iberoamérica, pero no de la perspectiva de los colonizadores o de los que vencieron. Bueno, esto ha levantado un poco de revuelo porque hay una historia oficial. El debate por la creación del Instituto Nacional del Revisionismo Histórico. ¿De qué se trata? ¿De reescribir la historia al estilo K? Yo esperaba que hubiera una reacción en relación al revisionismo histórico, pero me parece que se le fue la mano realmente. Ha sido una reacción francamente paranoica. ¿De qué se trata? ¿De reescribir la historia al estilo K? Pacho, ¿quieren reescribir la historia? Hay una polémica barba. El temor es escribir la historia a partir del kirchnerismo. ¿No hay riesgo de que se escriba otra historia oficial? Una reacción francamente paranoica. Ya han dicho muchas pavadas. Capítulo disparate, digamos, un instituto nacional para el estudio del revisionismo histórico. ¿Qué visión va a ser esa si no la del relato kirchnerista? Atentí con esto. Inquieta por tratarse de este gobierno, esta actitud del revisionismo gubernamental. Eso a mí me produce un ligero escosor. Ya no es tan ligero, te confieso. La Nación, por Beatriz Sarlo. ¿Puede ser arcaico o puede ser peligroso? ¿Cómo puede ser peligroso un movimiento que tiene una cierta orientación histórica? ¿Peligroso por qué? ¿Será peligroso para sus propios intereses, para todo el esquema de poder edificado sobre esa orientación? No sé, ¿cómo puede ser peligroso? No podemos más echarle la culpa ni a los americanos, ni a los ingleses, ni a los japoneses. Tenemos que dejar de dividir, tenemos que dejar de hacer revisionismo. La ideología y el pensamiento único, la ideología de alguna manera oficial, según dicen ellos, los que critican el instituto, fueron los noventas. Los noventas fue el pensamiento único donde las ideologías se habían terminado, las pasiones también. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, ex-presidente Menem. El gran transformador. ¡Upa, fuerte! Acaba de terminar este acto para conmemorar los 193 años de la independencia de la República Argentina y le agradecemos al ingeniero Macri la gentileza de recibirnos aquí para poder charlar un ratito. Siendo el día de la bandera... De la independencia de la República Argentina. Siendo el día de la bandera... Tenemos que dejar de hacer revisionismo. Una cosa más provocadora que una discusión sobre la historia, digamos, como para seguir aprendiendo más historia. Lo que pasa es que son patobicas culturales. Me parece que ahí se paran en la puerta y te fijan que si tenés ojotas o tenés zapatos. ¡Para, para, para! ¿Vos te viniste en sandalias? Sí. Están buenas, ¿no? Sí, buenísimas, pero... ¿Te viniste en sandalias? ¿No te van a dejar entrar? ¿Pero cómo no me van a dejar entrar? ¿Qué estamos? ¿En el siglo XI? No, pero no se puede. El caballero no entra. ¿Por qué no? La ciscana, chatitichirela los viernes. Se paran en la puerta y te fijan que si tenés ojotas o tenés zapatos. Si sos demasiado morocho, si sos negro, no entras. No me vas a desmentir el incidente de Cabral con San Martín. Además, el manual lo dice. Acá está. No, no, sí, es cierto. Solamente permití que le haga un pequeño cambio de imagen a tu manual. ¿Cabral era negro? Claro. Ah, bueno. Si sos negro no entras, de alguna manera es eso, ¿no? El cliché sobre el que trabajan en este tema y en cualquier otro tema es solo hay libertad si solo nosotros podemos hablar. Claro. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La visión nacional y popular está ya llegando a las escuelas, pero lo nuestro no es un proceso político espalinista de lavado del cerebro de los vistas, ni mucho menos. Creemos en tu palabra, Pacho. Yo te conozco hace muchos años y me parece que lo que necesitamos es escaparnos de todo lo que sea etiqueta. A mí cada vez que me dicen, te digo, nacional y popular, te digo la verdad, me empiezo a preocupar. Te lo digo con toda honestidad. Y yo soy nacional y soy popular, pero me parece que lo soy yo como ciudadano. ¿Me enteré? No quiero que el Estado sea el que me imponga a ser nacional y popular. No, no, el Estado no te va a imponer nada. Bueno, ojalá. Cuando uno dice lo nacional y lo popular, automáticamente ponen el grito en el cielo. Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el temor a que se desenmascaren algunos mitos que también hay en la historia argentina. Sarmiento fue convertido en una figura de Villiquen, en un maestro que enseñó a leer a analfabetos. En cuanto a la educación, confieso mi pasión, fundé las escuelas normales. Pero perdóname, pero perdón. ¿Esto lo hizo usted? Sí, señor. Bueno, a mí no me lo enseñaron en el colegio. Sin embargo, detrás de la imagen del padre de Laura, se ubicaba en realidad uno de los ideólogos de la Argentina moderna. ¿Tenía Sarmiento un proyecto de nación? El hombre que luchó por una educación popular y al mismo tiempo decía que no había que ahorrar sangre de gaucho. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Entonces ahora lo que está pasando es que se está revisando un poco también todo el aspecto más humano de la historia con lo que los próceres comienzan a tener un poco más de vida. French y Berruti, dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. Escarapelas, escarapelas, a un pesito de la escarapela. ¿Las viste escarapelas nomás? Sí, banderita no tenía. Lo que pasa es que tiene la concesión Belgrano. ¿Vos quién sos? ¿French o Berruti? No sé cuál soy. Pero vos sos el que carga a los jugadores. No, el que los carga sos vos. ¿Yo? Ah, entonces yo soy French. Escarapelas, un pesito de la escarapela. El escudo de gimnasia también, un pesito, un pesito. ¡Tarerú! ¡Tarerú! Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todo si la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto, sí, probablemente. Los próceres comienzan a tener un poco más de vida. Belgrano no se levantó de dormir la siesta, se fue a crear la bandera y se fue a seguir durmiendo. ¡Pará, Belgrano, pará, Belgrano, pará! Si vas a manosear, te llevas a la mercadería. Porque acá todos se venden tiqui-taca y estamos podridos que vengas a agullosear. Celeste y blanco, ¿está bueno? ¿Algo vamos a hacer con esto, eh? Sí, puede hacer una bandera. Belgrano pide permiso para crear una escarapela para que usen sus soldados y el triunvirato aprueba una con los colores celeste y blanco. Por favor, Felipe, no me vengas con que tomó el celeste del cielo, con las nubes blancas. No, no, para nada. Mariano, los colores de la casa de Borbón. Acá se seguía apelando al recurso de que esta revolución se hacía en nombre de Fernando VII. Se empiezan a revisar lo que toda la vida aprendimos de una manera como clásica y que era intocable y no se podía ni cuestionar. Y de repente empiezan a ver otras ideas y también a cuestionar a gente que antes no se hacía. Como por ejemplo Roca, siempre como un prócer con su calle, con todo. Y golpe decís, pero pará, ¿qué hizo Roca? Ah, pero pará, ¿el chabón qué hizo? Mató a todos los indios que había que pertenecían a ese lugar. No es esperando cazar a las hormigas una por una cuando salen de la cueva, como se acaba con ellas. Hay que destruir el hormiguero. Lo que pasa es que acá, hoy en día, se lo demoniza Roca. Y la campaña no fue tan, no fue muy cruenta. Hubo pocas batallas. Fue casi un paseo, dice Roca. Fue casi un paseo porque eran pocos. El crimen más tremendo de nuestra historia, que fue la denominada campaña del desierto, con el exterminio de los pueblos originarios, se trataba de conquistar un área ocupada cuando menos por unas 15.000 almas. Pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Y la campaña no fue tan, no fue muy cruenta. Pero al indio pobrecito se lo humilló y se lo masacró desde el comienzo. Ahora yo también hago una pregunta. Si no hubiesen hecho eso, ¿ahora habría televisión? Es pará, es pará. Roca hay que matizarlo, indudablemente se le puede reprochar haber militarizado demasiado la campaña del desierto. Pero la decisión de Roca de ocupar la Patagonia es absolutamente correcta, es geopolíticamente necesaria. Si no lo hubiera ocupado Roca, la Patagonia no sería argentina, sería chilena o inglesa. A mí cada vez que me dicen, te digo, nacional y popular, te digo la verdad, me empiezo a preocupar. Hubo que reivindicar el año pasado la gran epopeya de Obligado, que se ha pasado años y años oculto en la historia oficial. Una epopeya como fue la vuelta de Obligado, oculta, premeditadamente ocultada desde hace 165 años por la historiografía oficial. La mañana del 20 de noviembre de 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado por las dos flotas más poderosas del mundo. Francia e Inglaterra atravesaban una serie de presión económica y buscaban nuevos mercados. ¿Y por dónde se les ocurrió buscar? Por el litoral argentino y en Uruguay. La precaria defensa argentina estaba armada según el ingenio criollo. Tres enormes cadenas atravesaban el Paraná de costa a costa, sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados con explosivos. Detrás de todo este dispositivo esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo una goleta nacional. La lucha, claramente desigual, duró varias horas. Hasta que por la tarde, la flota franco-inglesa desembarcó y se apoderó de las baterías. Cortó las cadenas y continuó su viaje hacia el norte. Y esa flota mercante que venía detrás, que venía a vender esos productos, no puede vender nada porque el boicot de la población local es total. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847 y los franceses lo hicieron un año después. ¿Entonces ganó Rosas? Sí. ¿Puede ser arcaico o puede ser peligroso? La verdad que la reacción me parece sobredimensionada, pero la última vez que me dijeron peligrosa, porque soy integrante de este instituto, fue Videla. Los más peligrosos eran los profesores universitarios y los periodistas, porque divulgaban ideas. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Y bueno, me parece que salir de una académica o de un periodista que es peligroso un instituto de investigación histórica, la verdad, son puros epítetos, no hay argumentos. Nosotros no queremos cambiar la historia, al contrario, queremos que acepten que somos un proyecto historiográfico que merece ser institucionalizado, como acaba de ser, y que de alguna manera lo único que nosotros proponemos es el debate, para establecer coincidencias y disidencias. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe, si la historia la escriben los que ganan.